En su recorrido por los diferentes municipios de la región impulsando la candidatura presidencial de Iván Duque y su fórmula Marta Lucía Ramírez, el senador electo John Harold Suárez habló con Noticias NBC sobre el trabajo que se propone realizar desde el Congreso de la República. Estamos como un senador nuevo del Valle del Cauca, alguien que viene a aportarle, que quiere trabajar por todas las subregiones, por el distrito de Cartago con todos sus municipios y que pueden contar y pueden saber que en el Senado hay alguien que viene a apoyar y aportar el desarrollo de la región. El dirigente bugueño hizo un balance de lo que fue su campaña. La política a este nivel es bastante complicada, pero bueno, gracias a Dios, bendecido, aquí estamos y con el deseo firme de trabajar por la educación, la cultura, el deporte, tanto la primera infancia que tanto lo necesita. El dirigente del Centro Democrático se mostró partidario de acabar con la dosis mínima. Total, total, la dosis mínima le ha hecho mucho daño a la juventud porque ahí se han mimetizado los jíbaros y allí hemos tenido un gran problema de las familias colombianas. Queremos trabajar por la juventud en todas sus etapas. Queremos iniciar, obviamente, en la primera infancia, en la educación básica con la jornada única, la educación terciaria, la educación técnica, tecnológica y universitaria. Finalmente se refirió a la fórmula Duque Ramírez como la mejor opción para llegar a la presidencia de la República. Bueno, la invitación, todos, a elegir bien, a elegir por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que son las mejores propuestas de gobierno, son las mejores, son hechas por estadistas, son personas que conocen el país, que conocen las finanzas del país, no están hablando lo que de pronto muchos colombianos quieren escuchar, pero que no van a poder cumplir. Claro, estamos yendo por los diferentes municipios, explicando el programa de gobierno en cada uno de los ejes temáticos que tiene su programa de gobierno, para así poder, hombre, alcanzar todo el 27 de mayo, poder concretar y que ese programa de gobierno se pueda convertir en el plan de desarrollo y que ayude a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los colombianos.